¿Qué tal a todos? El día de hoy estamos visitando el mercado mayorista de accesorios de celulares. ¿Y qué son accesorios de celulares? Estuches, pantallas, cargadores de celular, power bank, vidrios protectores, audífonos, bluetooth, parlantes llenos de productos. En este mercado encontramos toda esta variedad y los precios realmente son extraordinarios, muy baratos. Es de este mercado mayorista en China sale a todo el mundo, en todo el mundo están vendiendo sus productos señores, porque en el mundo la fábrica más grande del mundo está en China señores. Y por ese motivo que desde el video es desde el mercado mayorista de accesorios de China para el mundo señores. Y los pedidos mínimos es de acuerdo al producto señores, si queremos pedir por ejemplo cargadores con nuestra propia marca podemos hacerlos desde 5000 unidades. Si queremos importar vidrios protectores de pantalla se puede hacer desde 500 unidades por modelo. Y si queremos importar estuches la mínima cantidad son 500 unidades y 50 por color señores. Y los audífonos, los audífonos también los venden muy barato y el costo está entre un pomedio de 0.2 de dólar a 0.8 de dólar señores. Dependiendo de la calidad del producto señor, al final nosotros escogemos la calidad que queramos. Y de esta manera pues les dejo este video y espero que les guste y cualquier duda, cualquier consulta de acuerdo a este producto, no duden en contactarse con los números que están aquí y le daremos información señores. Ustedes saben que GX Asia Latina es la única empresa multinacional con oficinas reales en China. Única empresa de asesoría en importaciones señores. Y ustedes saben que el éxito de sus importaciones es el compromiso de GX Asia Latina. Hasta el próximo video amigos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!